Desde hace una semana surgió el rumor de que la guapísima actriz de Televisa Michelle Renault podría estar embrazada por segunda vez, pero este bebé sería el primero que tendría con Danilo Carrera. El originario de Ecuador y la estrella mexicana se han negado a hablar públicamente de su relación desde que volvieron, pues como se recordará tuvieron una ruptura hace algunos meses, pero al poco tiempo se dieron una nueva oportunidad. Durante una reciente entrevista con el programa Hoy y otros medios de comunicación, Michelle fue cuestionada sobre su supuesto embarazo y su respuesta causó aún más dudas. Yo solo les puedo decir que estoy plena, feliz y cumpliendo sueños dentro y fuera de la pantalla, dijo sin negar o confirmar el rumor. Aunque detalló si es real que está esperando a su segundo retoño, la protagonista de Hijas de la Luna aseguró que este año ha estado cargado de muchas cosas buenas. ¿Será que sí está embarazada? Aparte cumplí 33, que es con el número con el que mi mamá siempre se me revela. Yo sabía que en el 33 me iban a pasar cosas importantes y desde que fue el 9 de septiembre y me empezaron a cerrar la película. Fue de no manches más si estás cañona, añadió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!